Dejará a día de reyes derrama económica de casi 5 mil millones de pesos en la Ciudad de México de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico. La cifra superará por 549 millones de pesos a la registrada en 2022. Fadlala Acabani señaló que se verán beneficiadas 15 mil 14 unidades económicas. Indicó que principalmente se comprarán juguetes, artículos electrónicos, dulces y ropa.